No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaros me alejaría Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaros me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor no quiero Y si tú te murieras me moriría Dentro de mi corazón estás tú Y no puedo olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mi tirar mi mar No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor no quiero Y si tú te murieras me moriría Y si tú te murieras me moriría No quisiera que vuelvas, pero te espero No quisiera que vuelvas, pero te espero Y si tú te murieras me moriría